Tento alcanzarte, deseo tu ser, me engaño tal vez, no eres realidad. Mi rostro arde, por el sudor, manos de hielo, contiendo placer. Mi rostro arde, por el sudor, manos de hielo, contiendo placer. Me estoy ahogando en la realidad. Me estoy ahogando en la realidad. No puedo continuar, giro mi pista hacia atrás, me entiendes tus manos. Mafia, no eres la lucha. Mafia, te quiero luchar. Mafia, te quiero luchar. Caigo en tus caras, me deja sentir, tu cuerpo suspirar. Te mido, rellena, me siento atent, somos una unidad. Siento que mi ilusión se va, el sueño se desvanece. Mafia, no eres la lucha. Mafia, te quiero luchar. Siento que mi ilusión se va, el sueño se desvanece. Mañana, no eres la lucha. Mañana, no quiero soñar. Mañana, no eres la lucha. Mañana, no quiero soñar. Mañana, no quiero soñar. Mañana, no quiero soñar. 放las en paro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.